Hola, bienvenidos al canal Solucionado un día más. Estamos hoy aquí para hablar un poquito de la dirección asistida y los ligeros problemas que estoy teniendo con ella en las últimas semanas. Yo pensaba que en este vehículo la dirección asistida era eléctrica, no sé por qué me había hecho la idea, cuando realmente es un sistema hidráulico. De hecho, aquí está el vaso de expansión y aquí están los manguitos, que veremos luego más de cerca. Y en todo este sistema, lo que he venido notando es que la dirección, estando el vehículo parado, va un poquito más dura de lo habitual y luego he notado un burbujeo que pensaba que era del aceite, pero no. Y se veía como un burbujeo así, haciendo así burbujitas y tal, desde dentro del vehículo y luego, revisando, vi que este bote estaba todo negro, ¿vale? Todo salpicado del líquido hidráulico, que en este caso utiliza el Dexron 3, su equivalente, según recomendaciones del fabricante. Entonces, ahora mismo, lo voy a abrir, esto tener cuidado si lo vais a abrir, que esté el motor parado y frío, para que no os queméis. Entonces, aquí lo que podemos ver es eso, es el líquido este, que es así como... Aquí no se va a apreciar ahora, sí, se aprecia que es así como rojizo. De hecho, me ha caído ahí una gotita y tal. O sea, que óxido tampoco se ve que tenga, no se aprecia que haya óxido en el sistema, ni tampoco a simple vista ninguna fuga en los manguitos ni en las partes inferiores. Entonces, vamos a acercar la cámara. Vale, hemos acercado un poquito la cámara para intentar verlo mejor. Y aquí tenemos un indicador de máximo y mínimo en caliente. Y en un lateral que no se va a apreciar, sería con el líquido en frío. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, primero destaparlo para ver el nivel del líquido hidráulico. Y posteriormente lo pondremos en marcha y cuando ya esté en caliente veremos en qué nivel está. Aunque no se aprecia muy bien, pues veremos que el líquido hidráulico está por debajo del mínimo y explicaremos algunas cositas. Ahora vemos aquí, nos asomamos en el bote, ¿no? Y vemos ahora aquí el tema que parece que está muy por debajo del mínimo. Vale, vamos a proceder. Vamos a proceder a taparlo otra vez. Y arrancar el coche y a que esté en caliente para apreciar lo que es el asunto este, tanto del burbujeo. A ver qué apoyo esto aquí, un segundito. Qué apoyo esto, lo que es el burbujeo y lo que es el nivel al que está el hidráulico y lo que hace. Vamos a arrancar el coche. ¡Vamos a ver! Vale, ahora como no está en circulación, pues le va a costar un poquito más coger temperatura. Vamos a subirle un poquito las revoluciones. A ver si va subiendo. Si va subiendo un poco la temperatura en el reloj que tenemos al lado izquierdo. Vale, ya podemos apreciar que está subiendo lo que es el indicador de la temperatura. En el relojito lo podemos ver. Ahí lo podemos ver, lo podemos apreciar. Vale, ya está pillando la temperatura. Voy a soltar y voy a dejar de acelerar. Voy a pulsar la música para que podamos escuchar el burbujeo. A ver si se aprecia desde aquí dentro. Yo personalmente sí que lo estoy escuchando ahora. Lo que no sé es si se aprecia, si el teléfono va a poder grabar ese tipo de sonido. Voy a acercar el teléfono a la zona donde hace el sonido. Y se oye como un burbujeo. Entonces ahora vemos ahí que la temperatura del reloj ya ha alcanzado más o menos su temperatura de trabajo óptima. Está prácticamente ya en su nivel. Vale, vamos a salir fuera y vamos a ver que desde fuera no se aprecie tanto el burbujeo. Y vamos a hacer un par de cositas. Aquí por favor, tened mucho cuidado porque se puede ver que está ahí abajo la cadena de la correa de accesorios. Podéis sufrir lesiones personales graves, quemaduras y demás. Por favor, no metáis la mano por aquí y nada de todo esto. Esto solo lo pueden hacer especialistas y gente así del canal solucionado. Vamos a abrir la tapa. Vamos a ver que el líquido está ahí haciendo como un remolino. No hierve. Al uso no está hirviendo. Pero sí que está ahí haciendo un burbujeo. Entonces, yo ahora mismo este vehículo no me puedo poner a desmontar el circuito hidráulico y ponerme aquí a reparar y tal. Voy a buscar una fuga. Entonces lo que he hecho es preguntar al mecánico de barrio de confianza. Y me ha dicho que si el nivel está por debajo del mínimo, probablemente esté burbujeando por eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es parar el vehículo e intentar ver dónde está el nivel del líquido hidráulico. Para comprobar el nivel. Vamos a parar el vehículo. Vale, ya hemos parado el coche, hemos parado el vehículo. Vamos a intentar apreciar el nivel del líquido hidráulico. De todas formas, si se ha quedado por debajo del mínimo, pues habrá que chequear dónde está el problema. Bueno, entonces como os lo voy a llevar al mecánico para que cambie aceite y filtro de aceite, pues ya de paso que le da un vistazo aquí al tema del asunto del líquido hidráulico y ver si el color ese es normal también y tal. Entonces lo que yo estoy viendo a simple vista es que el nivel está por debajo del mínimo. Bueno, tampoco es que yo lo aprecie, o sea, no se puede apreciar desde la parte exterior de la botella, pero por supuesto que el nivel está por debajo de aquí. Si nos asomamos ahí y vemos todo el espacio que queda, imagino que los plastiquitos esos del borde tienen que ser algún tipo de referencia para poder ver el nivel desde la parte interior. Así que nada, haremos un próximo vídeo explicando el resultado que ha tenido lo que es el rellenado del circuito hidráulico. Si al ponerlo a nivel, pues ya se ha solucionado el problema del burbujeo y de que tire levemente, porque tampoco es que lo rebose el líquido, pero sí que sale como un vapor. Entonces puede ser también, por lo que he leído, un problema del vaso de expansión o incluso del tapón. Que por ahí se vaya el líquido, no tenga estanqueidad y provoque los problemas con el circuito hidráulico, el burbujeo y demás. Así que nada, muy pronto tendremos un próximo vídeo relacionado con el circuito de la servodirección del Nissan Primera P12. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle al like, darle a la campanita y compartir en vuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, a ver que ponga esto el soporte aquí. Subiré una foto también del sistema este, del trípode aquí, puesto en el radiador del Nissan. Esto es tecnología punta. Así que nada, me despido hasta el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.